Música Detrás de las rejas el parque es cerrado Y por las noches sueltas ya adentro Vagando la absurda nostalgia de un idilio que jamás ocurrió Qué desperdicio de lugar romántico en los cambios de estación Cómo se besan los chicos de la escuela No los puedo mirar tanto como debiera para lograr fundirme En esa visión La necesidad de encontrarnos Sentir el sabor en los labios La alfombra de flores cubriendo el pasto Donde la sombra nos tiende un descanso Sobran las ganas, no alcanzan las horas Los temas hablados jamás se agotan Nunca es suficiente ¿Cuánto estuve mirando? Ahora es solo un fantasma vagando, por el parque cerrado las noches templadas. Cuando cambia la estación, cuando cambia la estación, cuando cambia la estación. Cuando cambia la estación, cuando cambia la estación.